¿Las pruebas de polígrafo en la tele son de fiar? Bueno, vamos a ver. La tele normalmente se dedica a entretener y a informar. Ahora, el objetivo de una televisión es completamente diferente al objetivo de una prueba de polígrafo profesional, que es acercarse lo más posible a la verdad. Ahora, no significa eso que no haya programas que de cierta forma intenten acercarse lo más posible a, digamos, las capacidades, posibilidades de una prueba de polígrafo. Siempre hay que ver, depende mucho del formato y de cómo se utiliza el polígrafo. Ahora, lo que sí es importante de entender es que una prueba de polígrafo, incluso en la tele, únicamente es una simulación de pruebas o de una prueba que ha sido realizada anteriormente. Bueno, si pretenden realizar la prueba de polígrafo con un público, su fiabilidad es totalmente nula. Bueno, después ya depende de qué manera es utilizado el formato y el polígrafo en el programa. Bueno, la regla es bastante simple. Cuanto más preguntas, más difícil es mantener una alta fiabilidad. De todas las formas, es importante entender una cosa. No se deben fiar de lo que ven en la televisión a la hora de contratar una prueba de polígrafo. Una prueba de polígrafo busca obtener una alta fiabilidad con respecto a los resultados de algo que se quiere aclarar, de un objetivo muy específico, muy claro. Entonces, es muy importante que entiendan eso. No quieren que una prueba de polígrafo sea la misma cosa que ven en la televisión. Lo importante es que expliquen su problema al técnico o a la técnica y él o ella sabrá cómo aplicar las técnicas adecuadas y qué preguntas hacer. Vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros vídeos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal.